Las hermandades del Domingo de Ramos han acordado rechazar la incorporación de la Milagrosa a la nómina de la jornada. Fue el hermano mayor de la estrella, Manuel González, quien se lo comunicaba a su homólogo de la Milagrosa, Francisco Javier de Martos, que había iniciado la ronda de contactos que tenía prevista con el fin de conocer las posibilidades de hacer efectiva su solicitud de entrar en el primer día de la carrera oficial. La Corporación del Sábado de Pasión presentó la petición de incorporarse al Domingo de Ramos hace ahora un año, propuesta que incluía ser la primera de la nómina. Tras ser rechazada su solicitud, finalmente no procesionarán en el Día de las Palmas y los Olivos. Otra corporación de vísperas, la Hermandad de Pasión y Muerte, ha iniciado los trámites para buscar un templo desde el que poder salir en la jornada del Viernes de Dolores. Este es uno de los temas que más preocupa a la Junta de Gobierno. La corporación que preside José Javier Ibáñez ha establecido los primeros contactos con las distintas instituciones que gestionan parroquias y capillas de hermandades de Triana. Hasta el momento, debido a las reducidas dimensiones de la parroquia del Buen Aire, la imagen del Cristo sale recostada en horizontal sobre la mesa del paso, para una vez en la calle ser elevada hasta recuperar su verticalidad gracias a un complejo mecanismo. La cofradía baraja actualmente cuatro posibles templos que pueden acoger la salida del Crucificado de Navarro Arteaga, así como de la Virgen del Desconsuelo y Visitación, en un futuro, ya que actualmente no procesiona. Las propuestas que se deriven de las gestiones serán consultadas con los hermanos en un cabildo general extraordinario. Aún no hay plazos marcados, pero la corporación espera que en la Semana Santa de 2019 se pueda efectuar la salida desde un templo distinto al actual.